Cuando los vi venir directo a nosotros, pensé que nos habían atrapado. Debiste pensar que la gente de Seref Sadoglu nos encontró. No te rías de mí, pensé que nos habían descubierto. Todos estarán sorprendidos. Nos engañamos y encima nos casamos a escondidas. No nos dejarán en paz cuando sepan que nos casamos de nuevo. Me sorprende cómo cambia la vida. Armaron un infierno porque nos divorciamos. Y en el pasado, mi madre lo único que quería era vernos separados. Onur, mi querido amigo se decepcionó tanto. Hasta se puso en mi contra. ¿Ves a esa mujer? ¿Por qué? ¡Gracias!